Han transcurrido por casi dos décadas las intervenciones de estos trabajadores en varios asentamientos de la geografía sinfueguera como parte de la iniciativa local Jornadas por los Caminos de la Salud. Y desde siempre lo han hecho con la premisa de la intersectorialidad por sus aportes al bienestar común y a la vez la contribución paulatina al desarrollo de las sociedades. Con ese fin deben articularse políticas así como programas dirigidos a tales demandas ciudadanas. Por ello, Cienfuegos, una salud, será el eslogan que defiendan durante un amplio programa de actividades que tuvo su inicio en el Festival PVC por la Ciudad, la Salud y la Vida, esta semana dedicado al Día Internacional de la Ciencia y la Paz. Y de esta manera vamos así organizándonos todos los días para tener presencia de los trabajadores de la salud y poder durante las cuatro horas que vamos a estar en el Parque Vivienda, que debe extenderse de las 8 de la mañana hasta las 12 del día, que va a ser un momento para hacer también entrevistas a nuestros trabajadores de cada día, poder mostrar las cosas que hace el sector de la salud. Vamos a realizar un panel sobre los riesgos laborales a los cuales están expuestos los servicios de imaginología. Se va a tener un marco de reconocimiento de los trabajadores del servicio de imaginología y también vamos a tener un espacio donde vamos a realizar un coloquio para mencionar todos los beneficios que tienen nuestras ciudades como ciudades saludables y ciudades ecoamigables, lo cual estamos nombrando el coloquio del día de hoy en el marco del Día Mundial del Urbanismo. Continuarán las actividades en Cienfuegos a propósito de celebrar el Día de la Medicina Latinoamericana el próximo 3 de diciembre, también por la conmemoración del aniversario 92 del natalicio del comandante Manuel Piti Fajardo y los 39 años de creado el programa de la medicina familiar. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.